Nuestro Encuentro 2023 ha sido un espacio muy enriquecedor para todas, para encontrarnos, reflexionar y hablar de distintas temáticas. Hemos pasado por distintos estadios, sin lugar a dudas. Desde el trabajo, desde la emoción, desde la alegría, nos hace pensar, nos acerca, nos divierte. Esto nos permite ir creciendo, nos permite ir creciendo como organización en comunidad.